Yo creo que la serie por excelencia que yo recuerde, así como más presente, yo creo que es a las dos por la campana. Estaban todo el puñetero ya en clase, no salían de ahí. Pues me gustaba mucho El Príncipe de Bel Air y todos esos rollos. Era muy de comedia, o sea que yo sé que había mucha gente que veía esas historias de Melrose... Ah, Melrose Place sí, bueno, pero esa no era de Instituto, ¿no? Y la otra que había de Instituto, que era esa de sensación de vivir, yo tengo que reconocer que no era muy seguidora de esa serie. Mi serie favorita de Instituto cuando era adolescente era Nadas para Siempre. Era Nadas para Siempre porque esta no era de Instituto, sino sería esta. En esa época había como muchas series de Instituto, compañeros, al salir de clase... Pero Nadas para Siempre es la que me parecía más explotación, más trash y más divertida. De hecho, recuerdo incluso que había una trama de un vampiro. Me quedo con Nadas para Siempre. Nadas para Siempre. ¡Suscríbete!